El centro de tu iglesia es Jesús Alabado sea el Señor Y alabado sea su nombre En esta tarde gloriosa La verdad que yo estando sentado allí Me marcaba Castor el mensaje Amén Yo estaba allí diciendo Señor Necesitamos traer palabra nueva Porque es tiempo De que hables tú Es tiempo De que administres tú Porque sabes que Hay tantas heridas guardadas en el alma Que en este tiempo El único capaz De llegar Es Él Nosotros tenemos un prometido Su presencia Y sabes que Hoy todo se toma por decisiones Tus decisiones Marcaron Tu vida Hay gente Que tomó decisiones Que por no haber consultado con Dios Están pagando las consecuencias Pero hay otros Que por haber consultado con Dios Todavía Están recibiendo los beneficios Sabes que Una decisión A solas En la presencia Puede marcarte una victoria Y no una derrota Y hasta ahora hermanos Escuchen bien Sabes lo que estamos Necesitando en este tiempo Reparadores y restauradores Sabes lo que dice la Biblia Jehová te pastoreará siempre Y en la sequía Saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como árbol plantado Junto a las corrientes De las aguas Dice Y los tuyos Edificarán las ruinas antiguas Y los cimientos De generación en generación Y ahora dice Y serás llamado Reparador de portillos Y restaurador de calzas No necesitamos gente Que nos señale Necesitamos gente Que nos levante Y en medio De este caos Donde parece ser Que hay mucha gente Que no encuentra salida Yo te digo que la hay En medio De tantas dificultades Donde parece ser Que te ahogas Decía el siervo Y donde parece ser Que no hay salida Yo te digo que la hay Cierto día En los momentos Más difíciles El pueblo de Dios Estaba pasando Por momentos Muy caóticos Y muy difíciles Necesitaban No cualquier líder Necesitaban un hombre De Dios Y sabes que Los hombres de Dios Se hacen en la intimidad Y las mujeres de Dios Viven bajo la intimidad De su presencia Y ahora Habla Dios con Moisés Que bueno que Dios Saúl Y sabes que Le dice Moisés Dile a mi pueblo Que de aquí tres días Yo voy a traer palabra Para el pueblo Y ahora va Moisés Al pueblo Y le dice Me ha dicho Dios Que de aquí tres días Hablará Dios Con nosotros Dice que se santifique Todo el pueblo Dice Y se santificaron Todo el pueblo Pero a los tres días Mira lo que dice La Biblia Y dijo Jehová Moisés Sube ante Jehová Porque el pueblo No estaba preparado Para que Dios Administrara Y ahora le tiene que decir El Señor Moisés Sube ante Jehová Tú, Aarón Nadab Abiú Los 70 ancianos Y José Y empieza a subir Porque yo voy a traer Palabra para el pueblo Y ahora dice La Biblia Escucha bien Que empiezan a subir Y cuando están subiendo Se escucha Palabra de Jehová Y le dice Moisés Dile a los ancianos Que no suban más Que se queden en ese sitio Dice Y los dejó En un empaldosado De jafiro Como si el cielo Estuviera en calma Y allí se quedaron Los 70 sacerdotes Dice Y ahora suben Aarón y sus hijos Cosué y Moisés Y empiezan a subir Y se escucha Palabra de Dios Y le dice Moisés Dile a Aarón y sus hijos Que no asientan más Que se queden en ese lugar Si el pueblo Necesita algo Que Aarón les administre Y ahora escucha bien Sube Moisés Y sube Josué Dice Y están seis días En un fuego abrasador Seis días Adorando a Dios Mañana, tarde y noche Yo no sé Qué fuego abrasador era Pero sí sé algo Que no querían salir De ese lugar Y escucha bien A los seis días Se escucha Palabra de Dios Y le dice Moisés Dile a Josué Que se quede en ese lugar Oh papayito Y sólo tú Acércate Dice Y se acercó Moisés Dice Y Jehová Dios movió la nube Movió la nube Y por encima de la nube Estaba el fuego de Dios Porque sabes qué Muestró su gloria Pero no la plenitud De su gloria Porque a Moisés No cuidaba No podía quitarle la nube Pero sabes qué El pueblo desde abajo Veía El fuego abrasador Desde lejos Pero no eran capaces De acercarse ¿Saben por qué? No se acercaban Había tantas cosas íntimas En cada uno de ellos Que no eran capaces De acercarse Porque sabían Que si se acercaban Eran descubiertos En la presencia de Dios Y escucha bien Y dice la Biblia Y se tiró Moisés 40 días Y 40 noches Hablando con Dios Gloria Pero a los 40 días Y a las 40 noches Dice la Biblia Y salió Moisés De aquel lugar Y cuando sale De aquel lugar ¿Con quién se encuentra? Don Daría Dejaba Josué En el mismo sitio Estaba Josué Los 40 días Y las 40 noches En ese fuego abrazador Adorando a su Dios Y ahora Escucha bien Moisés tiene que bajar Con un velo ¿Saben por qué? Ha estado tanto tiempo Con Dios Gloria al Señor Que a un subsemplante Le ha cambiado Ha estado tanto tiempo Hablando con Dios Oh que ya no es el mismo Ya no es el mismo Moisés Es diferente Y ahora empiezan A bajar los dos Y cuando están Descendiendo los dos ¿Os acordáis Donde se quedaron Aarón y sus hijos Y los 70 sacerdotes Estaban a la presencia Pero cuando ellos bajaron Aarón y sus hijos No estaban En el lugar Que Dios les había dejado Y sabes que Los 70 sacerdotes Que se quedaron En ese embaldosado De zafiro Como si el cielo Estuviera en calma Tampoco estaban Yo digo ¿Qué más del lugar? Si lo importante Que te dio Pero hay personas Que no están Acostumbradas a Dios Están acostumbrados Al culto Déjame decirte algo El que está acostumbrado A la presencia No teme El que está acostumbrado A la presencia No tiene miedo a nada Sabes que Es el tiempo Escucha bien De que venga La revelación de Dios ¿Y cómo va a venir La revelación Si no hay adoración? Señor Aleluya Aleluya Necesitamos Palabra de Dios Que cambie los corazones Y ahora Desciende Moisés Si no están en el lugar Que Dios les había puesto Porque vivir Bajo la intimidad De Dios Es una decisión Del corazón ¿Sabes qué? Déjame decirte Algo de parte de Dios Hoy sabemos mucho Hemos aprendido mucho Pero déjame decirte algo Hemos perdido La relación íntima De la santidad Hemos perdido La búsqueda Y decía El siervo decía Allí en la habitación Donde parece ser Que yo estaba angustiado Empecé a reír ¿Sabes qué pasa? El que vive En la presencia Es capaz de transformar El lugar que le rodea Porque no tiene miedo ¿Sabes por qué? Porque sabe que Dios Puede cambiar Cualquier momento En el lugar Que tú estás pasando Mira Ahora vuelvo a la mesa Ahora vuelvo a la mesa Hay gloria de Dios ¿Sabes por qué? 17, 18 años Sin tener familia Alguien viene Les profetiza Y tienen Su primer niño Imagínense Después de 18 años Su primer niño Pero ¿Sabes qué? Cuando el niño nace Nace con problemas Le llevan al médico Y le dicen Mira Tu niño tiene De esas enfermedades Que llaman enfermedades raras ¿Qué ocurre? No hay medicina Sabemos por otros casos Que el niño Cuando tenga la edad De andar No va a poder andar Es posible Que le tengas Que comprar su silla De rodas Y es posible Que también Pierda la vista Y ahora dice No lo entiendo 18 años Sin tener familia Me profetiza Mandas a un siervo Que me profetice Tengo mi niño Y ahora es posible Que el niño No pueda andar Pero el padre Empieza A tomar una decisión Empieza a apuntar La presencia De Dios ¿Y sabes qué? Ya con El tiempo de andar Felipe el niño No puede andar De ver De su primer juguete Le tienen que comprar Una silla de ruedas Con 5 años El niño Ya estaba Casi sin vista Y una noche Le coge al niño Le acuesta en su cama Por la mañana Va donde él Le ponen En la silla De ruedas Y se ponen En el comedor La mamá El papá Y el niño Alborzal juntos Y dice el niño Papá Mamá Esta noche He tenido un sueño Con Dios Y le dice Su papá Pues tú me dirás Hijo Resulta Papá Que bien Cuando Dios Hace las cosas Dice Resulta Papá Que he visto Un ser vestido De blanco Dice Papá Me ha dado La mano En el sueño Dice Y está paseando Mira Castro Está paseando Toda la noche Con él Dice Me hacía sonreír Papá Porque me hablaba En el oído Y ahora me dice El padre ¿Cómo le digo Yo al niño? ¿Qué palabras Le digo yo al niño? Si en el sueño Anda y en la realidad Está postrado En una silla De ruedas ¿Qué palabras Le digo? Y solo me atreví A decirle Muy bien Su papá Si a ti el sueño Te ha hecho bien Adelante Dice Y guardemos Dos o tres minutos En silencio No recuerdo bien Carlos Dice Pero el niño A los dos o tres minutos Nos dice Papá Mamá ¿Sabes ya? Lo que me ha dicho Dios Que tú y la mamá No me ibais a creer Pero que delante de vosotros Me levante y ande Y dice Escucha Y dice El papá Dice Y el niño En el comedor Carlos Se ha levantado De la silla De ruedas Y ha empezado a andar Le hemos llevado Corriendo al médico Y le ha dicho al médico No sé qué ha ocurrido Pero aquello ha desaparecido Y ahora yo digo esto Escucha Escucha Yo digo esto Si un sueño Si una noche Fue capaz de transformar Aquel lugar Que pueda ser Dios Hoy en tu casa Que pueda ser Dios Hoy en tu vida Que pueda ser Dios Hoy en el rededor de tu vida ¿Sabes qué? Necesitamos que la presencia De Dios Venga transformando El lugar que nos rodea ¿Sabes qué ocurre? Hay mucha gente Que ha dejado de buscar La presencia Y déjame decirte algo Yo no te estoy hablando De escalofrío Ni te estoy hablando Ni te estoy hablando De que alguien venga Y te profetice Ni que alguien venga Y te caiga Ni que alguien venga Y te diga Cómo te llama Eso no cambia ¿Sabes lo que te va a hacer? Cambia Vivir cerca de la presencia Del Señor Hoy en el Papa de Gloria El fuego abrazador de Dios Que a los suyos los cubre Y un día Quitó el velo de su presencia Y una ciudad Fue quemada a fuego Cayó fuego Y azufre del cielo ¿Sabes por qué? Porque Dios a los suyos Lo cuida Lo tapa Lo bendice Lo restaura ¿Sabes qué? Cuando bajó Doisés Y se encontró Con Josué Yo me imagino Diciendo Muchacho Lo que hemos visto Estos cuarenta días Y lo que hemos visto Estas cuarenta noches No tienen precio Con qué pagar Pero el pueblo Los necesita Y me imagino A los dos diciendo No podemos bajar Porque en la presencia De Dios No hay quien la aguante Pero tenían que bajar Qué pena Que el pueblo Se había alejado De la presencia Y hoy déjame decirte algo Hay mucha gente Que viene al culto Solo al culto Pero que en su intimidad Ya no los ve Dios De rodilla En su intimidad Ya no buscan Como antes Y estamos pagando Las consecuencias ¿Sabes qué? Necesitamos de nuevo Escuchar milagros Necesitamos de nuevo Escuchar transformaciones En la casa Necesitamos de nuevo Que Dios venga hablando Mira Casi toda la Biblia De eso Dice Y dijo Jehová Moisés Y dijo Jehová Moisés Casi todos los capítulos ¿Sabes por qué? Porque mientras los demás Dormían Moisés estaba buscando a Dios Mientras los demás Estaban en su quehacer Moisés decía Señor Muéstrame tu gloria Muéstrame tu presencia Pero no te entiendo Moisés Ve cómo sabe el mar Ve cómo cae pan del cielo Ve cómo cae comida del cielo Ve cómo los enemigos Te persiguen Y Dios te aturra Y encima dice Señor Muéstrame tu gloria ¿Sabes por qué? Porque Moisés Había visto Ese fuego abrasador Que sólo era capaz De verlo Moisés Y acercarse ¿Os acordáis de la zarza? La zarza estaba representando La presencia Pero no la plenitud De su gloria Pero eso Moisés La había experimentado Hay gente que se conforma Con los escanos fríos Hay gente que se conforma Con venir como he dicho Sólo al culto Pero se acabó el culto Se acabó tu vida cristiana Se cerró el culto Y ya se acabó todo Pero déjame decirte Hay un grupo Escucha bien Un grupo lleno de gloria Que cuando salen de este lugar Van a su lugar de intimidar con Dios ¿Qué más da el lugar? Si lo importante es que este Dios se ve Sabes que me dijo Dios En estos días Chino Carlos Estoy preparando un ejército Ay papi Y yo quebrantor le dije Señor ¿Para qué? Y me dijo Señor Carlos El clamor de los daños Fuera ha subido a mí Estoy preparando Un ejército de gente Que está escondida En mi intimidad Que están viviendo Bajo una relación Que no los conoce nadie Pero yo los conozco Porque todos los días Viven bajo mi intimidad Por gloria Mira hay un grupo de niñas Que no las conoce nadie No las conoce nadie Hay un grupo de niñas Desde unos 15 A 18 años Que están intercediendo Mañana, tarde y noche ¿Sabes para qué? Para que hay un avivamiento En las iglesias Hay un hombre Que lleva chunando No sé ya cuantos días ¿Sabes para qué? Para que haya avivamiento En las iglesias Yo digo ¿Qué más da de quien Dios utilice? ¿Qué más da de quien Dios trate? Lo importante es que en este tiempo Dios utilice ¿Qué más da? Escúchame Un hombre dijo Dame dos hombres Que le teman a Dios Y cambio a Inglaterra Dame dos hombres Que le teman a Dios Y cambio toda Inglaterra entera Escúchame Yo digo en este tiempo Señor Utiliza a los hombres Que están viviendo Bajo la intimidad De tu presencia Porque el que vive Bajo la intimidad Es tu presencia Es capaz de transformar El lugar que te rodea Yo digo Si no eres capaz De conquistar el reino De conquistar ciudades Por lo menos ten la capacidad Bajo tu intimidad De conquistar tu casa De conquistar lo que te rodea Porque hay mucha gente Que quiere conquistar el reino Pero su casa No la conquista Pero ¿sabes qué me dijo Dios? Carlos Es el tiempo De que mi presencia Transforme todo lo que me rodea Mira Para los filisteos El arca fue enfermedad Para Uza Fue muerte Para Obedón Fue prosperidad y bendición Y para David Fue conquista ¿Sabes que no todo el mundo Anela la presencia Y dirás ¿Qué estás diciendo Carlos? Sí Porque para unos Es descubrimiento Pero para otros Es victoria Y déjame decirte algo Yo digo Chavate Chavate Que esto no es un juego Perdónenme la palabra Chavate Chavate Si nos despierta Dios Por la noche Y no somos capaces De ponernos de rodillas Y nos volvemos a dormir Y no entiendes Que te está despertando Para que le adores Y glorifique El nombre del Señor Escucha bien En este tiempo No necesitamos Hombres increíbles Necesitamos Hombres creíbles Que le crean a Dios Que vivan bajo su intimidad Moisés tenía que marcar Diferencia Y qué pena Que cuando bajó Con el mensaje Para el pueblo Porque bajó Con el mensaje Para el pueblo Pero el pueblo Estaba adorando Otro ídolo El pueblo estaba En sus delitos Y en sus pecados Y yo digo Qué pena Que en este tiempo Dios está trayendo El mensaje Para muchos Pero esos muchos Están descuidándose Y está tardando El mensaje Pero dice la Biblia Jehová cumplirá Su propósito antiguo Yo digo ¿Acaso Dios Hace ceción de personas? No ¿Verdad que no? Por eso he dicho Que la intimidad La marcas tú Tú marcas tu intimidad Cogía doce Tres Vieron la transfiguración Pero solo uno Fue capaz Solo uno Fue capaz De vivir Bajo su intimidad Uno Por eso Escucha bien Cuando Mateo habla En su libro Habla de la geonología Cuando Marcos habla Habla de un tal Juan el Bautista Y cuando Lucas habla Habla de un tal teófilo Pero cuando empieza A hablar Juan Su vocabulario Es distinto Ha estado tan cerca De la presencia De Dios Que no puede hablar De cualquier hombre Tiene que hablar De Él Y en sus primeros capítulos Ya habla de Dios En el capítulo 1 Lo llama el Hijo de Dios En el capítulo 2 Lo llama el Hijo del Hombre En el capítulo 3 Lo llama el Maestro Divino En el capítulo 4 Lo llama el Ganador de Almas En el capítulo 5 Lo llama el Buen Pastor En el capítulo 6 Lo llama el Príncipe de Vida En el capítulo 12 Lo llama el Rey En el 13 Lo llama el Siervo En el capítulo 14 Lo llama el Consolador De las Vidas En el capítulo 15 Lo llama la Vida En el capítulo 16 Lo llama el Nador Del Espíritu Santo En el capítulo 17 Lo llama el Gran Intercesor En el capítulo 18 Lo llama el Salvador Crucificado En el capítulo 20 Lo llama el Conquistador De la Muerte Y termina en el capítulo 21 Y lo empieza a llamar El Restaurador De los Arrepentidos Desde el primer capítulo Hasta el último Habla de Dios Porque el que vive Bajo la intimidad con Dios Habla de su presencia Habla de Dios Papayito Sabes que en este tiempo Hoy más que nunca Necesitamos volver A la presencia de Dios Jesús se tiró toda una noche Para hacer un milagro De un minuto Nosotros queremos Orar un minuto Para tener victoria 24 horas Lo hacemos al contrario Y así no hay resultado Déjame decirte hoy Algo maravilloso Déjame decirte una palabra Se está acercando Un avivamiento Como nunca Se está acercando Habemos un grupo De siervos Que estamos Intranquilos Habemos un grupo Felipe Que estamos Intranquilos Despertándonos Muy de madrugada ¿Sabes por qué? Porque nos ha dicho Dios Que viene un avivamiento Que en ese avivamiento Todo lo oculto Va a salir a la luz Pero que todo lo que vive Bajo su intimidad O papayito Va a empezar Dios A odilijarlo Va a empezar Dios A restaurarlo No te asustes Por lo que va a venir Van a venir Casas enteras Transformadas Van a venir Hogares enteros Transformados ¿Sabes por qué? O papayito Me dijo Dios Carlos Ya que no lo queréis Hacer vosotros Lo voy a hacer yo Voy a empezar a limpiar Voy a empezar a limpiar Voy a empezar a limpiar ¿Sabes para qué? Porque voy a mostrar Mi gloria sin medida ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! Y que así sea ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! Necesitamos que la gloria de Dios Cambie Todo lo que te rode Sin la presencia No puedes vivir No puedes vivir Mira Yo tengo Dos hijos y una niña Y Cuando me nació el pequeño El más pequeño Que ya tiene 18 años Cuando me nació Pues resulta de que Fíjate que pasó Antonio Le ponía en el termómetro Y Cogía 35 grados Vino un médico Y me dijo Mira Así nacen algunos niños No hay problema Resulta de que el niño Todavía no está acostumbrado Porque lo normal Es que cuando a un niño Le ponen el termómetro Tenga 36 grados No te preocupes Le vamos a poner en una una Le vamos a dar calor Y en un día 24 horas El niño ya está acostumbrado Pero ha pasado un día Ha pasado dos días Y el niño Seguía lo mismo Cuando nos lo han traído Porque el niño No cogía la temperatura En aquella una Con lámparas Cuando nos lo han traído Su mamá y yo Le hemos empezado a coger Imaginar Después de dos días A cogerlo Besarlo Qué sorpresa Cuando ha venido La enfermera A poner el termómetro Había cogido la temperatura Lo que no pudo coger En ningún lugar extraño Lo cogió con las acaricias De su papá y de su mamá Déjame decirte algo No entiendes que si Dios No entiendes que si Dios no puede A ti No entiendes que si su presencia No puede ser No entiendes que si no te acercas A Dios no va a haber Revelación para ti Dios está esperando A darte el mensaje Dios está esperando A darte el mensaje Pero sabes qué Como no hay una continuidad De tu vida No te estoy diciendo Que un día Quieras hacer lo que no hacen Los seis días restantes Quiero decirte que esto es una realidad El que busca su presencia cambia El que busca su presencia se le nota Una cosa es buscar la presencia Y otra cosa es estar en la presencia Porque alguien lo busca cuando tiene necesidad Pero hay que no hace falta que lo busque Porque ya está en ella Escucha bien esto Yo sé, decía El siervo que aquí hay mucha gente herida Claro que hay mucha gente herida Donde vayas hoy Hay mucha gente herida en el alma Y yo digo O podría estar predicando un ratito más Eso decimos todos Pero no Yo quiero hacer algo que siento de parte de Dios Vale Escucha bien esto Es verdad que aquí hay gente herida Pero déjame decirte algo Solo Dios Es capaz De transformar El lugar Que te rodea No sé Si estás Como aquellos en la cueva de Adulán Afligido Endeudado O de amargura en espíritu Que el único Que fue capaz de sacarlos De aquel lugar Fue David Por el poder de aclamar David sacó a aquellos Por el poder de aclamar Yo quiero decirte algo Todavía no hay nada Perdido Todavía 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 Dios puede cambiar Como decía el siervo Tu lamento Vale Todavía hay solución Para ti Sabes que hay mucha gente Que viene con una sonrisa Al culto Y en el alma Están pidiendo auxilio Todavía hoy Dios puede cambiar Te acuerdas Aquellos días Cuando buscabas La presencia de Dios Oh gloria Escucha bien esto Nunca vas a alcanzar Tus metas Si primero no has aprendido A humillarte en su presencia Nunca vas a alcanzar Tus propósitos Si no eres capaz Primero De vivir bajo la intimidad De su presencia Porque el que vive Bajo la intimidad No necesita justificarse El que vive Bajo la intimidad Dios es capaz De sacarlos Y de darle La victoria A su tiempo Y yo digo Hoy Yo digo Yo no sé Cuánta gente aquí Hoy necesita El toque Del Espíritu de Dios Yo no soy Cuánta gente Aquí Oh gloria Que necesitan Ese fuego Abrazador De Dios Yo no sé Hoy cuánta gente Aquí Está esperando El remover De las aguas De ellas Pero yo te digo Escucha bien Si eres capaz De estar viviendo Bajo la intimidad De su presencia Yo te digo Que todo cambia Yo te digo Que todo cambia Cierto día Uno de mis De mis hijos El mayor Felipe Se apartó un tiempo De la presencia De Dios Claro Me dijo Dios No le olvides Ahí No le olvides Empieza a interceder Mañana Tarde y noche Por él Cuando me quise Dar cuenta Aquella aclamación Cambió su forma Cambió su manera Y yo digo Y yo digo Yo no sé Beethoven No lo sé Cómo puede haber Gente durmiendo Y su casa Está rota No sé Cómo puede haber Gente Cómo pueden haber Matrimonios Rotos Y se quedan Durmiendo Como si nada Yo no sé Cómo pueden haber Familia Que se están Rompiendo Y no haces nada Pero cuando Entiendas El poder Que Dios Te dio De aclamar De buscar Cuando entiendas Que Dios Es capaz De transformar Aquel lugar Vas a ver Cómo todo Va a cambiar En tu casa Vas a ver Cómo todo Se va a transformar Moisés Fue capaz De transformar A todo un pueblo Entero Moisés Fue capaz De cambiar Un pueblo Y de sacarlo De un lugar Es verdad Que el pueblo No estaba preparado Pero déjame Decirte algo El líder Era muy bueno El líder Buscaba a Dios Pero el pueblo Cada vez Se alejaba más No era por la culpa Del líder Era porque la gente Había dejado De buscar a Dios Y hoy hay muchas iglesias Enteras Que han dejado De buscar a Dios Y los pastos Cinco Oraciones por la noche Ayunos por la mañana Cinco Cuatro Los mismos de siempre Pero esto tiene que ser Una explosión de gloria ¿Sabes por qué? Porque tu primera necesidad Tenía que ser la presencia Tu segunda necesidad Tenía que ser la presencia Tu cuarta necesidad Tenía que ser la presencia El que no busca La presencia No puede vivir No puede vivir Necesitamos Que la presencia Cambie Todo Lo que nos rodea Dice Y subió Moisés Y Josué Y estuvieron Seis días En ese Fodo Abrazador Donde primero Les cubría Una nube Y luego Estaba el Fodo Abrazador Seis días De gloria Que marcaron Historia ¿Sabes que es el tiempo De que te echen La culpa De que esta iglesia Va bien por ti? Porque hoy Los hombres de Dios Van a marcar diferencia Han estado Tanto tiempo Escondidos Que ahora Van a marcar diferencia Porque ahora Necesitamos No gente Que nos critique No gente Que nos señale Necesitamos Manos amigas Que nos levanten Porque cuando estoy caído ¿Para qué me criticas? Levántame Ayúdame Y luego Dime lo que te dé La blanca Por eso Necesitamos Reparadores En este tiempo Moisés Fue un reparador Y un buen restaurador Para el pueblo Aunque el pueblo No lo entendió Necesitamos Manos amigas Que levanten A otros ¿Sabes que? Hay tanta gente En nuestras iglesias Que somos ya Como extraños Los conocemos Por la vivencia Pero no nos conocemos Por el espíritu Nos conocemos Porque somos del barrio Todos y vivimos Durante muchos años juntos Pero en el culto Somos como extraños Ahí fuera quizás Me entablamos Más que aquí dentro Y ¿sabes qué? Que mucha gente Nos sentimos como extraños En los cultos Y ¿sabes qué? Es el tiempo De una unidad Pero una unidad De presencia de Dios Porque solo puede unir Una iglesia a Dios Si viven bajo La presencia de Dios Déjame decirte algo ¿Cuántos quieren Avivamiento en la iglesia? Que levanten sus manos Y díganme Si quieres Avivamiento en la iglesia Primero ten Avivamiento en tu casa Cuando tengas Avivamiento en tu casa Habrá avivamiento en la iglesia Yo siento de hacer algo ¿Vale? Siento de hacer algo Con el Espíritu Ay Dios Señor ¿Podemos apagar un poquito la luz? ¿No todas? Solo un poquito ¿Vale? Ay Dios Señor Ay Dios Señor Ay Dios Señor